Bueno, hoy acabamos de firmar para realizar las cloacas en barrio San Pablo y en barrio Los Pinos Oeste. Cuatro lotes son, una inversión aproximadamente de 12 millones de pesos. Y lo que nos tenía preocupado, que realmente hoy estamos contentos de que lo firmó, la segunda planta de tratamiento de líquidos cloacales para más de 20.000 vecinos. Y no solo eso, para el tratamiento de los que recogen los caminos atmosféricos que tienen que ir hasta Puente 2, se van a poder venir acá cerquita. Una inversión aproximadamente de 47 millones de pesos. Es lo que estábamos esperando para seguir creciendo y seguir trabajando para el Distrito Presidente de Perón. ¿Cuántos vecinos beneficiados con estas obras? 20.000 vecinos más, perdón. Y en barrio San Pablo y Los Pinos Oeste estamos hablando de 5.000, 6.000 vecinos más. Nosotros ya estamos haciendo el proyecto ejecutivo y estamos aprontando los cañones para empezar cuanto antes. Y se va informando, es una responsabilidad de APSA, ya es capaz de nosotros. Nosotros acá trabajamos, conseguimos la obra, los muchachos la hacen y se la entregamos en llave en mano a APSA. Y a APSA es la que tiene que, bueno, después avisar a los vecinos un tiempo que tiene que correr para sacar los tapones para poder conectarse. Las cloacas estimamos un tiempo, tres o cuatro meses, no más. ¿Ya está la condición domiciliaria? Sí, 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 porque son cuatro tapas, cuatro empresas que van a trabajar. En el caso de la planta, bueno, es un tiempo más, más prolongado, creo que es más de un año. De calidad de vida, de salud. Nosotros acá trabajamos permanentemente en eso, nosotros somos un equipo, acá está a mi lado Oscar Quiroz y, bueno, ahí está mi secretario de Obras Públicas. Con lo cual, con todo un equipo que está detrás trabajando permanentemente, porque no es solo pedir y conseguir la obra, sino hay que hacer los proyectos. Y eso es la verdad que me siento orgulloso del equipo que tengo, que trabajan permanentemente. Y le traemos, como vos decías recién, mejor calidad de vida a los vecinos y, por sobre todo, a la salud. Porque la salud no es solamente tener un hospital abierto, sino que tengan agua corriente. Fíjate que allá en el barrio Las Lomas, un barrio más alejado de Guernica, tiene 100% de agua corriente y lo logramos trabajando. Y, bueno, y también soñamos. Por ejemplo, próximamente estamos a firmar las cloacas para Parque Americano. La realización de las cloacas para Parque Americano. O sea, de cero cloacas hemos pasado a tener prácticamente el 70% de cloacas. Y seguimos, seguimos soñando y seguimos trabajando. Con la ayuda del gobierno nacional para poder llegar a todos los hogares del presidente Perú.